Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, gracias a nuestro amigo Cristóbal nos hemos enterado de una nueva información si, una nueva información que ha salido de Uncle K, sea verdad o no sea verdad, igual ya llevo un poquito de historia bien, que vamos a encontrar en la próxima 4.6, ya se están soltando la información hay cosas que ya sabíamos que iban a venir porque han estado pasando constantemente con cada inicio de nueva región y por ahora nos ha llevado solamente una cosa, me ha llevado una sorpresa que cuidado por ahí nos podemos llevar una sorpresa bastante grande y sobre todo que nos abre el apetito para que pronto venga la 4.6 bien, nos dice esta persona que va a ver un nuevo mapa, esto es lógico, ya lo sabíamos, la 4.6 por lo general siempre aparece y nos falta 20% de completar el mapa de Fontaine, vale, esto es, voy a empezar por ahí, vale, tenemos el mapa de Fontaine si nosotros pues obviamente vamos aquí a la zona, perdón, está acá, la zona donde está la, esta como se llama la empresa esta del periódico de El Pájaro de Vapor, vale, y contactamos con la persona que obviamente pues nos da esas misiones carajo, me viene donde no era, vale, pues podemos ver que nos hace falta una pequeña parte de la región de Fontaine que básicamente no es la región que ha salido del IJU, con lo cual pues vamos a tener una nueva zona que esto ya se veía venir, ya sabíamos que de intermedio iba a haber una nueva región como tal aquí podemos ver que tenemos un 76% al menos yo, en un 76% con lo cual nos hace falta, yo pensaba que 20% pero nos faltan 24%, con lo cual hay que tener por aquí un poquito, ah bueno, pero este es porque no es mi versión perdón, este no es mi cuenta principal, entonces probablemente si sea 20%, entonces ese 20% se cree vale, que puede salir, o yo creía que iba a ser esta zona de aquí, pero al parecer nos acaban de por ahí soplar la información que va a ser una zona de aquí que básicamente tiene que ver, y ojo con la bomba que les voy a soltar, les voy a soltar en este momento con Caenria, esta parece ser una región donde va a haber conflicto o básicamente hubo una batalla de Caenria, o sea que pum, nos pueden soltar la bomba por ahí, por alguna que otra cosita que encontremos en el mapa, recuerden que todos los mapas traen por así decirlo, una sorpresita que nos va explicando algunas cosas de lo que ha pasado en Teiban así que cuidado con lo que nos podamos encontrar ahí, sea verdad o no, por lo pronto nos abre la pauta a que nos comamos los dedillos de lo mieloso que esto puede llegar a ser obviamente ahí va a estar localizado el jefe semanal, no va a ser completamente abierta la zona de esa zona negra que acabo de mostrar, donde pues obviamente va a estar en medio por así decirlo o en una zona donde comparte horizonte con tres naciones, las cuales son Sumero, Fontaine y Liyue también nos comenta que van a venir dos nuevos artefactos o dos nuevos sets esto ya lo sabíamos, ya lo había escuchado, yo les había comentado un poco y obviamente uno de ellos va a ser para Arlechino y otro va a ser para Dendro como que para Dendro, si ya tenemos muchos para Dendro ojo, tenemos de Dendro muchos tipos de reacciones y entre ellas también podemos destacar que tenemos una que nos ha ayudado bastante y que revivió en su momento a Kuki Shinobu como un personaje muy bueno para jugar por aquí tengo a Kuki, a ver si no la pierdo vale, donde está Kuki acá, vale pues recuerden que teníamos o tenemos el set de Flor Olvidada del Paraíso la cual pues bueno nos regalaba maestría y permitía que hiciéramos más daño a través de florecimiento, sobreflorecimiento y crepitar pues al parecer van a meter un nuevo set similar a este donde pues bueno nos comentan que ese, como se llama, ese set pues igual que el otro set del Paraíso pues va a dar maestría y también nos va a dar pues más daño con respecto a la reacción de Burning o la que básicamente es Dendro, Agua y Fuego una de las reacciones de Dendro que prácticamente se quedó olvidada salvo por el caso de Toma que era el que mayormente lo sacaba y tengo la, por ahí tengo la creencia de que también Benito puede llegar a usarla bastante bien pero como Benet es un personaje que no se usa mucho en esa situación sino más de soporte va, sí quemadura, quemadura Chris, sí, sí se quemadura pues por ahí se nos puede olvidar esa situación de usarla sobre todo no es una reacción que se use mucho pero ahí está, lo cual me agrada parece ser que lo han cambiado recuerden que en un video hace no mucho les hablé también, si no les hablé pues se me olvidó pues hablaban de que iba a venir un set que llegaría a funcionar con Clorinde al parecer no va a ser eso nos acaban de cambiar el set nos van a poner exclusivo para Arlequino que puede terminar funcionando con Dendro ya lo sabíamos, habíamos escuchado ciertas cosas en el chino pero no había yo querido comentar porque pues bueno me parecía muy al azar pero ya hablando de un set en específico pues puede llegar a funcionar bastante bien ¿Qué va a ser el set de Arlequino? al parecer Arlequino va a ser un personaje esto ya habíamos escuchado anteriormente que va a traer una lanza y al parecer va a ser un personaje que va a tener destacado la posición de fuego recuerden que en algún momento también en un link anterior o de alguien más lo habrán escuchado que comentaban que Arlequino podría llegarse a jugar o tener cierto potencial de daño similar a New Billet y que podría también terminar jugándose de alguna manera como Tartaglia es decir que puedan cambiar su arma una por otra en ciertas situaciones sobre todo su arma al parecer va a tener una forma oscura roja similar a su traje lo cual estaría bien para terminar cometiendo una parca no dice que la lanza vaya a terminar siendo una guadaña pero se vería guapísimo si llegara a tener una guadaña sobre todo mi amigo Cristóbal se vendría y se le bajaría los pantalones y se comería la polla del mismo de cualquier creador oficial de Genshin si obviamente esto llegara a pasar porque él es amante de esa como se llama del Arlequino así que al final uno de los sets va a terminar siendo apoyo para este tipo de reacción y el otro pues bueno me imagino que aumentará el daño del Arlequino al parecer el Arlequino va a escalar en el caso de su arma va a escalar ataque con lo cual pues bueno va a terminar siendo un DPS bastante alto por lo general siempre las armas que escalan ese tipo de cosas pues terminan metiendo mucho daño pues el otro personaje pues escala o en probabilidad o en daño crítico así que nada chicos espero que haya servido esta información no me voy antes sin decirles que recordarles que tenemos un sorteo para el día 15 de marzo donde vamos a sortear una bendición para aquellos que estén suscritos al canal de Twitch o estén unidos al canal de YouTube yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima un fuerte beso un abrazo y si os ha gustado este contenido pues suscríbanse y compartan nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima